Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y soy la facilitadora de este taller de gestión del tiempo. En esta sesión vamos a ver ladrones del tiempo. Básicamente hemos visto técnicas para poder lograr la mejor gestión del tiempo, organizarnos mejor, aclarar mucho más nuestros objetivos y enfocarnos en realizarlos. Pero también tenemos detractores que son los ladrones del tiempo. ¿A qué se refiere con ladrones del tiempo? Son distractores internos como externos que nos afectan sin que nos demos cuenta ni nos roban lo más preciado, el tiempo. Pueden ser muy cautivadores, sin embargo tienen una influencia negativa sobre las personas a las que hacen sentir frustradas, vulnerables y desmotivadas. Hay leyes del tiempo con respecto al lado negativo. Hay leyes que podemos ver y también podemos leerla en la lectura que vamos a ver en la actividad. Pero básicamente, les explico rápidamente, la ley del Parkinson, que las cosas que hacer aumentan hasta llenar el tiempo disponible. Esto significa que tardas más tiempo del necesario para realizar una tarea o que procrastinas y finalizas la tarea justo antes de la fecha de vencimiento. Es decir, que tú esperas hacer todo a última hora. De repente tienes que entregar algún producto, algún informe y justo esperas, tienes hasta las 12 de la noche y esperas hasta las 11 y 50 para subir recién lo que tienes que hacer. Entonces, las cosas que haces, de repente tenías tiempo para realizar este informe y no decidiste ver una serie, decidiste estar en el celular, decidiste salir. Entonces, siempre dejas todo hasta el final, hasta que llenas el tiempo que necesariamente habías pactado para esta acción. Lo llenas con otras cosas innecesarias. La ley de Morphe es nada tan sencillo como parece al principio y todo lleva más tiempo de lo que se piensa hacer. Si algo puede ir mal, irá mal. Es decir, a veces cuando te dan una tarea fácil y dicen, ah, no, mira, eso es fácil, lo dejo hasta el final, no lo hago. Pero no necesariamente es así. Toda acción o toda tarea te va a tomar un tiempo. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que puede venir. No, claro, yo me programo para hacer esta tarea. Por ejemplo, no, ah, ya voy a ir a, no sé, lo que se te resulte más fácil hacer. Pero puede ser que pase algo en ese momento que te distraiga y no fue así, no fue como tú esperabas. O el material o la herramienta que tú necesitabas para esta acción no la tienes disponible y al final te retrasas. Entonces, nada es tan fácil como parece. Todo tiene su tiempo, entonces lo tienes que plantear para que esto resulte. Y la ley es de Acosta, que es el tiempo que requiere una tarea, crece cuando la interrumpimos y la reanudamos. Para una tarea corta siempre hay un minuto, pero una larga nunca hay tiempo. Es decir, que si es que tú interrumpes las acciones como hace un momento, como cuando vimos el tema del pomodoro, no cada, este, si tú te pasas más de 30 minutos, te toma 20 minutos y 3 segundos en poder reanudar esta acción. Entonces, esta tarea que te iba a tomar una hora, te está tomando ya medio día. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender. Que no necesariamente puedes estar, digo, un ratito voy a estar aquí en el celular y al final te tomó media hora o una hora de más de lo que te planteaste realizar. Los 7 ladrones del tiempo más frecuentes son la indecisión, la procrastinación, el desorden, la falta de sueño, la multitarea, no saber decir no y no saber delegar. La indecisión porque al final te tomas tiempo en pensar si lo vas a hacer o no y al final, si lo tomas la decisión y al final es demasiado tarde. Eso pasa con las oportunidades que se te presentan. La procrastinación, ya la hemos tocado en todos los talleres, es dejar al final lo que tú tienes que realmente hacer. Procrastinar es una acción que de verdad te llena de estrés, te llena de ansiedad y te hace ser una persona menos eficaz. El desorden es porque no te organizas bien, entonces también es lo que reflejas. Si tú eres una persona desordenada se va a reflejar en tu persona y eso no queremos porque nosotros tenemos que reflejar y ser de repente alguna inspiración para las demás personas. La falta de sueño también, hay muchas personas que sufren de insomnio pero es porque no tienen hábitos saludables. El comer muy tarde, el no hacer ejercicio, el ser sedentarista, el estar en el celular antes de dormir, entonces eso hace una falta de sueño. Y eso hace que te levantes con menos energía, que no tengas mucha hambre o que te dé ansiedad, puede ser lo contrario. La multitarea para las personas que dicen soy multitasking, yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo porque si no me aburro y las hago bien. Bueno, sí, las puedes hacer bien pero tu nivel de ansiedad está a mil. Entonces incluso hasta toman energizantes para que puedan hacer varias tareas a la vez. Entonces no es la idea, la idea no es que tú te sobrecargues y tu nivel de ansiedad suba, es tener una salud mental idónea. No saber decir que no, bueno, dar un paso al costado, ya lo hemos repetido, a acciones que no te van a sumar. No saber delegar es poder confiar y también ahí entrenar el tema de liderazgo, de tu habilidad blanda de liderazgo para poder saber delegar a las personas y hacer un seguimiento correcto para que ellos puedan terminar las acciones que tú les dijiste en tiempo limitado. Consejos para poder combatir a los ladrones del tiempo es aprender a reconocerlos para evitarlos. ¿Cuáles son mis ladrones del tiempo? Quizás de repente a mí es la indecisión o de repente para mí es no saber delegar. Entonces, allá. Entonces yo los identifico y poder plantearme acciones, ya sea a corto o largo plazo, para que pueda eliminarlos. Priorizar y realizar las tareas según la importancia de las mismas. Claro, en este tema de combatir estos ladrones del tiempo, como te digo, te vas a plantear acciones y vas a emprender a priorizar. Hacer una lista y priorizar cuál es la más importante y cuál crees tú que te va a ayudar a mejorar este tema de eliminar este ladrón del tiempo. Actualizar por escrito los objetivos profesionales y laborales que se tengan. Sí, ¿por qué? Porque en el tema de tener escrito mis objetivos profesionales hace que de repente yo no procrastine o de repente pueda descubrir que tenga un ladrón del tiempo y no me haya dado cuenta. Tomar medidas para minorizar las interrupciones. Este tema de las técnicas que hemos visto al apuntar el focus to do, el pomodoro, son acciones que yo tomo para aminorar mis interrupciones y no alargar el tiempo, como dice la ley de Acosta. Respetar el tiempo de los demás, sí, porque no todos van a mi ritmo, cuando yo delego no lo van a hacer al mismo tiempo que yo, pero quizás tome un poco más de tiempo, pero lo hagan bien. Como les digo, es también entrenar el tema de liderazgo. La actividad aplicativa de esta semana es leer el recurso, el tiempo es un recurso escaso. ¿Cuál es la importancia de conocer el valor del tiempo? Esa es la primera pregunta. Y en la lectura vas a poder visualizar un cuadro de actividades donde vamos a ubicar a los ladrones del tiempo. Realiza el tuyo y súbelo en tu foro de la semana. Ah, la acción número 3 es con la actividad de la semana pasada, que es el tema del círculo del control, que es tu cuadro de urgente e importante también. Ahí vemos también acciones, cuál es lo urgente y lo importante para mí, pero está dentro del círculo del control. Y compártelo en la sección de actividad de la semana también. Bueno, hasta aquí llegó esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.